¿Qué dijo Marcos Witt? Cristo ha hablado más del dinero que del infierno. ¿Qué tal eso? Claro, a él le conviene decir eso, ¿no? Porque para ir a uno de sus conciertos es pagano. Si realmente quieres adorar a Dios con este ungido del Señor ministro, no, nunca es gratis, ¿sí? Nunca es gratis. Mencionó a un falso maestro, que la verdad no, tío, ¿cómo la gente no se da cuenta? Su nombre es Cash, ¿sí? O sea, realmente tienes que estar muy ciego, ¿sí? Es Cash, Luna, ¿sí? Juan 2, versículo 13 al versículo 22, la palabra del Señor dice así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de acuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, hermanos, la semana pasada déjenme recordarles un poco lo que hemos visto, porque hay un contraste muy fuerte entre lo que vamos a ver el día de hoy y lo que hemos visto la semana pasada. La semana pasada nos hemos encontrado a Jesucristo en unas bodas, mostrando compasión, mostrando misericordia, mostrando gozo, mostrando incluso alegría en medio de un momento de fiesta, dentro de su pueblo, dentro de lo que eran las bodas de Canaán, como titula la Reina Valera. Y nos hemos encontrado, hermanos, con un Jesucristo de esta manera, un Jesucristo empático, un Jesucristo misericordioso, un Jesucristo compasivo, a tal grado que él, siendo el creador de todo el universo, Dios hecho hombre, mostró esta empatía hacia unos novios, los cuales habían quedado a la mitad de su fiesta, sin vino. Y Jesucristo les va a mostrar compasión, Jesucristo incluso les va a hacer este milagro, el primer milagro que él va a hacer en el Evangelio de Juan, y según Juan, el primer milagro que Jesucristo va a hacer en su ministerio, probablemente en su vida, en este mundo, en el cual Jesucristo mostró eso, les mostró esa compasión, esa empatía, esa misericordia, al transformar el agua en vino, para que la fiesta, para que las bodas que tenían planificado, que se estaban festejando en esta semana, puedan, no sean estorbadas, y no vayan a pasar vergüenza, específicamente a la familia del novio, como hemos visto la semana pasada. Y hermanos, esto es muy importante, porque este es nuestro Señor Jesucristo, un salvador empático, un salvador misericordioso, compasivo, al cual podemos acercarnos con confianza, para el oportuno socorro, incluso para un socorro, tal vez para muchos trivial, como hemos visto la semana pasada, en el cual era, que se había acabado el vino en unas bodas. Y Jesucristo se ha mostrado de esta manera, comenzó su ministerio, y mostrando su gloria, el apóstol Juan nos dice en estas bodas, pero hermanos, esto no es todo acerca de Jesucristo, y creo que en este pasaje, específicamente en este capítulo 2 de Juan, el apóstol Juan nos muestra un equilibrio muy, muy bueno respecto a Jesucristo. El apóstol Juan nos muestra claramente, quién es Jesucristo en su esplendor, aunque vamos a ir viendo cada vez esto más y más en este evangelio, pero el apóstol Juan nos ha mostrado este, este salvador compasivo, dispuesto a alegrarse con los que se alegran, este salvador empático, y ahora, pero hermanos, Juan nos va a mostrar también, un salvador airado, un salvador molesto, un salvador dispuesto a poner las cosas en orden, y esto es muy importante hermanos, porque mucha gente, se siente cómoda con el Jesucristo del capítulo 2, versículo 1 al 11, y a mucha gente, ese es el único Jesucristo que existe, para muchas personas, el único Jesucristo que existe, es aquel hombre, que jamás se ira, que jamás se enoja, que todo el tiempo está mostrando misericordia, y gracia, que jamás va a poner las cosas en orden, que jamás va a confrontar el pecado, que jamás va a juzgar a las personas, para mucha gente, y para mucho del cristianismo de nuestra época, ese es Jesucristo, no hay más Jesucristo que ese, por eso es que cuando se habla de la ira, cuando se habla del enojo, de la justicia de Dios, es una sorpresa, y es un escándalo para muchos cristianos, porque jamás se les ha presentado, un Jesucristo completo, y hermano, tener un Jesucristo incompleto, escucha bien, es tener otro Jesucristo inventado, por nuestra imaginación, no es tener el Jesucristo de la escritura, y el apóstol Juan hermano, nos va a presentar en este pasaje, un equilibrio que es muy importante, que siempre mantengamos, Jesucristo es un salvador empático, misericordioso, pero Jesucristo al mismo tiempo, es un salvador justo, que odia el pecado, odia la corrupción, que odia la religión corrupta, de la época, en la que le tocó venir a este mundo, como vamos a ver en un momento, más adelante, hermanos, esto, este equilibrio, es muy importante, que nosotros tengamos, no solamente respecto a Jesucristo, sino respecto a Dios mismo, porque este es el Dios, este es el salvador, que la Biblia nos presenta, y el pasaje que tenemos enfrente, que vamos a hacer el día de hoy, específicamente, es un pasaje muy conocido, muy conocido, en el cual Jesucristo, purifica el templo, así es como se lo titula, muchas veces, y, cuando tú leas los evangelios, vas a notar, de que hay una diferencia, entre el evangelio de Juan, con los demás evangelios, los demás evangelios, van a presentar, esta historia, al final de su relato, los demás evangelios, como el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, y el evangelio de Marcos, esto es interesante, porque este relato, aparece en los cuatro evangelios, los demás evangelios, los evangelios sin ópticos, lo van a presentar, al final, Juan, lo presenta, al principio, ahora aquí, yo sé, y los que estudian, tal vez, un poco de, de teología, y conocen un poco, de la exposición, acerca de este pasaje, hay un cierto debate, algunas personas, han dicho, de que el apóstol Juan, no está siguiendo, cronológicamente, su evangelio, no está presentándonos, los hechos, de manera cronológica, yo voy a, diferir a esa, a esa, a esa, a esa inclinación, porque, por lo que vamos a ver, en el evangelio de Juan, es más, Juan, nos presenta, en este evangelio, tres pascuas, nos va a presentar, tres pascuas, y esta es la primera, que menciona, y es de ahí, de donde nosotros, sacamos, de que Jesucristo, tuvo alrededor, de unos tres años, de ministerio, antes de ir a la cruz, entonces, sinceramente, y como vamos a ver, más adelante, yo no creo, que haya pruebas, en el evangelio de Juan, para decir, de que Juan, está agarrando, diferentes relatos, sin ir, en orden cronológico, no creo, realmente, y eso vamos a ir, evidenciándolo, a través de toda la exposición, del evangelio de Juan, que vamos a tener, pero, algunos han dicho, entonces, de que, Juan está, adelantándonos, lo que en realidad, lo que los otros evangelios, nos presentan al final, sinceramente hermano, la posición, que yo sostengo, es de que Jesucristo, purificó el templo, dos veces, y yo creo, sinceramente, de que esa es la forma, en la que, nos presenta la Biblia a Jesucristo, de la misma forma, Jesucristo, era un hombre, el cual vamos a ver, que se va a ir, en contra del pecado, al principio, de su ministerio, como también, al final, de su ministerio, Jesucristo, tanto al principio, de su ministerio, como al final, de su ministerio, va a demostrar, ser el mismo salvador, va a demostrar, tener el mismo carácter, y no veo, y sinceramente, con todo lo que he leído, no he encontrado, ni una evidencia clara, o contundente, que pueda hacernos concluir, de que Jesucristo, no haya purificado, el templo, dos veces, y aquí, en el relato, del apóstol Juan, esto está sucediendo, al principio, del ministerio, de Jesucristo, al principio, de su ministerio, cuando uno esperaría, que Jesucristo, tal vez, esté afanado, por ser popular, Jesucristo, esté afanado, por quedar bien, con las personas, para ganar, algunos adeptos, algunos discípulos, no, Jesucristo, no se va, no se va a escapar, a las controversias, Jesucristo, cuando la ocasión, lo demande, no va a escaparse, a entrar en controversias, en peleas, y en conflictos, con los líderes, religiosos, corruptos, de su época, los cuales, como vamos a ver, más adelante, habían transformado, la verdadera religión, en un mercado, en un negocio, corrupto, Jesucristo, como al principio, de su ministerio, así como también, al final, va a mostrar, esta, esta actitud, y este carácter, y este celo, por las cosas, de Dios, y comenzando, su ministerio, hermanos, nos vamos a encontrar, con este relato, que es sumamente, para la época, de Jesucristo, como vamos a ver, un poco más adelante, y para ser, un poco más, ordenado, nuestro estudio, el día de hoy, vamos a ver, tres puntos, específicamente, en primer lugar, hermanos, nos vamos a topar, del versículo 13 al 14, con la falsa religión, la falsa religión, versículo 15, al versículo 17, vamos a ver, la reacción de Jesucristo, hacia esa falsa religión, y a partir del versículo 18, hasta el versículo 22, vamos a ver, las pruebas, o la prueba, de la autoridad, de Jesucristo, para lo que él va a hacer, en este pasaje, la autoridad, de Jesucristo, vamos a ver, desde el versículo 18, al versículo 22, y lo primero, con lo que Juan, nos va a topar, hermanos, es del versículo 13, al 14, con la falsa religión, de aquella época, escucha una vez más, lo que va a decir, el apóstol Juan, en el versículo 13, al versículo 14, estaba cerca, la pascua, de los judíos, y subió Jesús, a Jerusalén, y halló en el templo, a los que vendían, bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas, allí, sentados, hermanos, estamos, como he mencionado, en la primera pascua, dentro del ministerio, de Jesucristo, la cual nos relata, el apóstol Juan, Jesucristo, ya había probablemente, asistido a muchas pascuas, Jesucristo, ya había asistido, a diferentes pascuas, esto, es obvio, porque cada familia, como vamos a ver, más adelante, tenía la obligación, por ley, de parte de Dios, de asistir a estas fiestas, pero, comenzando, hermanos, este relato, ya inmediatamente, nos topamos, con algo extraño, con algo muy raro, algo que, si tú lees el Antiguo Testamento, respecto a la Pascua, y voy a explicar un poco más, acerca de la Pascua, en un momento, pero, en el Antiguo Testamento, se va a reflejar, y se va a expresar, se va, el Moisés, se va a expresar, acerca de la Pascua, como la Pascua, del Señor, era la Pascua, realizada, en conmemoración, acerca de, quién es Dios, cuán grande es su poder, cuán grande fue su misericordia, hacia su pueblo, pero, en este pasaje, Juan decide, inspirado por el Espíritu Santo, presentarnos la Pascua, no como la Pascua del Señor, sino, nos la presenta, como la Pascua, de los judíos, eso es un detalle importante, hermanos, porque, como vamos a ver, en este pasaje, lamentablemente, el judaísmo, de la época de Jesucristo, se había corrompido, completamente, a tal grado, que la Pascua, ya no giraba, o las fiestas, que Dios había, había demandado, había normado, en el Antiguo Testamento, ya no giraban, alrededor de Dios, ya no giraban, alrededor de Él, sus atributos, sus obras, sino, giraban, alrededor del hombre, giraban, alrededor de, los deseos, egoístas, de los hombres, es por eso, que el apóstol Juan, nos presenta, comenzando este pasaje, como la Pascua, de los judíos, esta Pascua, como vamos a ver, más adelante, ya no podía ser, considerada, como una fiesta, que verdaderamente, estaba siendo, entregada, y en conmemoración, y en adoración, y reverencia, hacia nuestro Dios, sino que giraba, alrededor de la religión, perversa, y corrompida, que los judíos, practicaban, en aquella época, ahora, irónicamente, hermanos, esta fiesta, la Pascua, aquí sucede, algo que es muy irónico, la Pascua, desde el Antiguo Testamento, giraba, alrededor, de la persona, de Jesucristo, y esto, es bastante, irónico, y muy triste, y lamentable, porque una fiesta, la cual, más bien, debería haberle, recordado, a los judíos, debería haberle, mostrado, a los judíos, debería de haber, de alguna u otra manera, haberles abierto, el entendimiento, hacia quien es su Salvador, hacia quien es Jesucristo, es el momento, más bien, en el que Jesucristo, va a tener que, limpiar el templo, va a tener que, airarse, en contra, de aquellos, que habían corrompido, esta fiesta, si tú conoces, algo hermano, de la Pascua, en el Antiguo Testamento, debes saber, de que esta es, la fiesta, más importante, para el pueblo judío, es más, el año, para los años, para el pueblo judío, debían comenzar, en el tiempo, de la Pascua, en nuestro tiempo, sería aproximadamente, entre marzo y abril, cuando todavía, se festeja la Pascua, muchas iglesias, la festejan, la iglesia católica, todavía la recuerda también, pero la Pascua, que representaba, o de donde surgió, esa Pascua, conocemos, espero, claramente, nosotros, el éxodo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios decidió, mostrar su poder, ante una nación pagana, como la egipcia, y salvar a su pueblo, de la esclavitud, y de la muerte, el pueblo de Dios, había estado esclavizado, por más de 400 años, bajo el dominio, de los egipcios, y el pueblo de Dios, estaba amenazado, de muerte, el pueblo de Dios, en la última plaga, en el Antiguo Testamento, Moisés nos va a mostrar, de que Dios iba a mandar, al ángel de la muerte, el cual mate, a todos los primogénitos, y escucha, tanto los primogénitos, de los judíos, como de los egipcios, debían morir, porque todos son pecadores, y la paga del pecado, es muerte, pero Dios decide, salvar a su pueblo, y en esa última plaga, la plaga de la muerte, que iba a someter, al pueblo de Egipcio, a la nación de los egipcios, Dios decide, salvar a su pueblo, a través de la muerte, de un cordero, sin mancha, y sin contaminación, ¿a qué nos recuerda eso? ¿a qué nos hace, referencia, eso? y en el Evangelio de Juan, hermano, creo que esto es muy importante, porque acabamos de ver, en el capítulo 1, que Juan el Bautista, va a apuntar a Jesucristo, y le va a decir, él es que, él es el Cordero, de Dios, inmediatamente, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se nos presenta a Jesucristo, como el Cordero, como he explicado, en aquella exposición, el Cordero, hermano, y el sacrificio del Cordero, era algo muy importante, en el Antiguo Testamento, ¿por qué? no tanto, por específicamente, el Cordero, que estaba siendo ofrecido, no tanto, específicamente, por la fiesta, o la celebración, sino, por lo que, apuntaban, esas fiestas, y esas celebraciones, hermano, ¿qué apuntaba, en el libro de Éxodo, este Cordero, que iba a ser sin manchas, sin contaminación, y que iba a ser muerto, para que el pueblo de Dios, sea rescatado de la esclavitud, y sea salvo de la muerte, ¿a qué representaba eso? ¿a qué es a lo que estaba apuntando? Obviamente, nosotros, con un conocimiento, más claro de la Escritura, un conocimiento, más amplio de la Escritura, sabemos que eso apuntaba, ¿a quién? a Cristo, es por eso, que hemos leído, hace un momento, 1 Corintios, perdón, capítulo 5, donde el apóstol Pablo, va a decir, que Cristo, es nuestra Pascua, algo que voy a mencionar, hasta el final, de esta exposición, también, y hermano, esto es muy irónico, porque estamos, en esta fiesta, la cual había sido diseñada, por Dios, para que sea una fiesta, la cual nos señale, y nos apunte, quién es Jesucristo, y irónicamente, en esta fiesta, es en la cual, Jesucristo, va a tener que limpiar, el templo, porque los judíos, se habían completamente, extraviado, respecto, al significado, de esa fiesta, y los judíos, deberían haber sabido mejor, deberían haber conocido mejor, el Antiguo Testamento, que Isaías, claramente, va a presentar al Mesías, en el capítulo 53, como aquel cordero, que iba a ser llevado, al matadero, el cual iba a cargar, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, los judíos, deberían haber entendido, ya incluso, sin el Nuevo Testamento, deberían haber entendido, que todas esas fiestas, en el Antiguo Testamento, como la Pascua, los panes sin levadura, el Pentecostés, y las demás, todas apuntaban, a nuestro Señor Jesucristo, todas, como va a decir, el autor de Hebreos, como va a decir Pablo, en Colosenses, capítulo 2, eran sombras, de lo que nuestro Señor, Jesucristo, iba a hacer, irónicamente, esta es la fiesta, más bien, a la que Jesucristo, en lugar de mostrarles, va a tener que mostrarles, su ira, su justicia, a estos hombres, los cuales habían corrompido, esta fiesta, tan importante, y esta fiesta, hermanos, realmente era importante, la historia, nos cuenta, de que la ciudad de Jerusalén, hermanos, se llenaba, con por lo menos, dos millones, de visitantes, en aquella época, la fiesta, de la Pascua, hermano, era la fiesta, más importante, para los judíos, que venía acompañada, de la fiesta, de los panes, sin lavadura, que voy a mencionar también, todo varón, a por lo menos, 25 kilómetros, de distancia, de día, por ley, asistir a la fiesta, y sabemos, de que los judíos, no solamente, se limitaban, a los 25 kilómetros, de distancia, sino que judíos, venían de todas partes, por ejemplo, nosotros vemos, en el libro de Hechos, capítulo 2, de que en una fiesta, como la fiesta del Pentecostés, había judíos, de todas partes, del mundo conocido, de aquella época, de Roma, incluso, había judíos, de todas partes, venían a celebrar, las fiestas, los judíos, hermanos, estaban acostumbrados, a hacer esto, e incluso, estaban acostumbrados, también, a llevar a sus familias, familias enteras, muchas veces, iban, es en una de estas fiestas, en las que Jesucristo mismo, se va a perder, nos relata eso, el evangelista Lucas, cuando nos relata, esta viaje, que hizo la familia de Jesucristo, a una de estas fiestas, en la cual Jesucristo, se va a quedar tres días, en el templo, y Jesucristo mismo, hermano, nos presenta el apóstol Juan, en el versículo 13, como un hombre judío, un hombre responsable, y obediente, a la palabra de Dios, estaba asistiendo, a esta celebración, una celebración, la cual, debían recordar, la salvación, que Dios les ha traído, una celebración, en la cual, ellos debían, de alguna manera, conocer, y ser instruidos, en la salvación, que Dios les iba a traer, en el Mesías, que ya había llegado, el Mesías, que en su tiempo, ya estaba entre ellos, una celebración, en la cual, el Antiguo Testamento, nos dice, debía ser un momento familiar, en el cual, las familias, se instruyan, los padres, instruyan a sus hijos, y les relaten, y les cuenten, acerca de esta salvación, tan grande, que Dios les había provisto, y Jesucristo, siendo un judío, obediente, a la palabra de Dios, va a asistir, a esta celebración, pero, en lugar de encontrar, adoración, en lugar de encontrar, reverencia, en lugar de encontrar, instrucción, en lugar de encontrar, reflexión, acerca de su palabra, en lugar de encontrar, arrepentimiento, que también tenía que ver, la Pascua con eso, porque estaba unida, a la fiesta de los panes, sin levadura, una fiesta, en la cual Dios, le llamaba a su pueblo, a quitar la levadura, que representaba el pecado, la corrupción, a limpiarse de su maldad, y Jesucristo, en lugar de encontrar, adoración, reverencia, instrucción, reflexión, arrepentimiento, lo único que Jesucristo, va a encontrar, en el templo, son engaños, son avaricia, es codicia, es egoísmo, eso es lo que Jesucristo, va a encontrar hermano, en esta Pascua, escucha lo que continúa, diciendo el versículo 14, y halló en el templo, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, allí sentados, nos encontramos, inmediatamente hermanos, con un negocio, la religión, de aquella época, se había convertido, en un negocio, vendedores de bueyes, de ovejas, y de palomas, ahora, ¿por qué? ¿por qué nos encontramos, con este tipo de mercaderes, aquí en el templo? Como les acabo de decir, hermanos, por lo menos, dos millones de personas, asistían a la Pascua, en Jerusalén, y si había algo, que cada familia, debía hacer, específicamente el padre, la cabeza del hogar, debía hacer, es traer un sacrificio, es traer un sacrificio, para ser sacrificado, en el templo, dirigido, por los sacerdotes, de aquella época, y muchos viajeros, como ya dije, venían de muy lejos, y muchos de ellos, como ya dije también, venían con sus familias también, y hermano, era complicado, tener que llevar, tu familia, tener que viajar, en una época, en la que la mayoría, de los viajes, se hacían a pie, viajar kilómetros, días, había que viajar, para llegar a Jerusalén, y aparte, tener que traer, tu animal, para sacrificarlo, era algo complejo, y entonces, uno podría pensar, bueno, estos judíos, que buenas gentes fueron, porque les están ofreciendo, a las personas, la oportunidad, de no tener que traer, sus animales, de viajar con sus animales, grandes distancias, sino que les están dando, la oportunidad, de poder comprar, estos animales, animales en el templo, para de esa manera, poder hacer, sus sacrificios, alguna persona, y probablemente, los saduceos, específicamente, de la época de Jesucristo, podrían haber alegado, en realidad, les estamos haciendo, un favor, en realidad, les estamos haciendo, un bien, a estas personas, pero esa no era, la realidad, esa no era, la realidad, sino que esto, se había vuelto, un negocio, un negocio, puramente, un negocio, esto, esto no estaba siendo dirigido, al bienestar del pueblo, esto no estaba siendo dirigido, a que el pueblo, pueda adorar a Dios, tenga algunas facilidades, para poder adorar a Dios, para poder honrarlo, para poder participar, de esta fiesta, no, no, esto se había vuelto, en un negocio egoísta, esto se había vuelto, en un negocio, en lo cual, lo único que importaba, era el dinero, y un negocio, hermano, en el cual, los líderes, del pueblo judío, estaban, involucrados, no es acá, simplemente, los cambistas, o los mercaderes, porque, porque, el templo, hermano, estaba siendo dirigido, por los saduceos, específicamente, por Anás y Caifás, y hermano, ellos tenían que dar, la autorización, para todo lo que se hacía, en el templo, y la historia, nos cuenta, de que este patio, donde se hacía, los, todo este mercado, y todo este negocio, muchas veces, era conocido, como el patio de Anás, el patio de Anás, y junto con su, con su yerno, Caifás, ellos eran los que, recibían una buena comisión, por aquellos mercaderes, que permitían, que se asienten, en ese lugar, para vender, ellos recibían, un porcentaje, aquí hermanos, estamos viendo, una corrupción, la cual, no solamente, se expresaba, dentro de los mercaderes, sino que esto era, incluso impulsado, por los mismos líderes, por los mismos líderes, de aquella época, los cuales, habían autorizado, debían dar el permiso, de que esto suceda, en el templo, y que es lo que, estaba sucediendo, se estaban vendiendo, animales, y se estaban vendiendo, a precios, exagerados, la historia, nos cuenta, hermanos, de que estas personas, no estaban buscando, ayudar al pueblo, no estaban buscando, hacerle un bien, para evitarles, mucha, mucha incomodidad, en los viajes, que ellos tenían, que realizar, no, no, ellos estaban buscando, su beneficio, económico, ellos se están, aprovechando, de la adoración, de las personas, hermano, esto es importante, porque si este, simplemente, hubiera sido un negocio, como cualquier otra persona, debe tener, para poder sostener, a su familia, si este hubiera sido, un trabajo, aquí no hubiera habido, ningún problema, la Biblia misma, nos manda, hermano, cada uno, tenga su propio negocio, trabaje, y el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma, la Biblia nos manda, generar nuestros recursos, si podemos tener un negocio, trabajar, ser siervos, ser empleados, en algún lugar, hagámoslo, pero aquí, hermano, el problema, es que la adoración de Dios, se había vuelto un negocio, en general, la Biblia, hermano, no está en contra de los negocios, el problema, es cuando la religión, se convierte en un negocio, el problema, es cuando la adoración, se convierte en un negocio, el problema, es cuando se utiliza, el nombre de Dios, la adoración, la reverencia, la honra a Dios, para hacer, dinero, para lucrar, ese es el gran problema, como vamos a ver más adelante, estas personas, lo que estaban haciendo, es sacar ventaja, de la fe, y de la devoción, de los demás, ahora hermanos, no sé si ustedes saben, pero en el Antiguo Testamento, ya estaba legislado, de que el templo, los sacerdotes, y los levitas, debían recibir diezmos, debían recibir específicamente, diezmos, los cuales, cuando se hace un cálculo, era como el 25%, de lo que las personas, daban al año, o en el transcurso, de sus vidas, de todo lo que ganaban, ya estaba legislado, que los sacerdotes, y los levitas, debían recibir dinero, del pueblo en general, porque los sacerdotes, y los levitas, ellos se dedicaban al templo, y necesitaban vivir, de algo, pero estos hombres, no estaban conformes, con eso, no estaban conformes, con las ofrendas voluntarias, de personas, para su sostenimiento, no, 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 ellos habían visto, una manera, de volver la religión, en un negocio fraudulento, para enriquecerse, esto es lo que el apóstol Pablo, llamaría, en primera Timoteo, ser deseosos, ser codiciosos, de ganancias, deshonestas, como he mencionado, hermano, los sacerdotes, y los levitas, ya recibían un salario, ya recibían un sueldo, eso es lo que nosotros creemos, en el antiguo testamento, incluso en el nuevo testamento, eso es lo correcto, la Biblia nos habla, de que la iglesia, es correcto, que reciba ofrendas voluntarias, nunca, nunca, manipuladas, nunca, obligadas, siempre ofrendas voluntarias, para poder cubrir, los gastos, para que los pastores, podamos tener, un salario digno, para poder, proveer a nuestras familias, para poder, cubrir, los diferentes gastos, que tiene la iglesia, para poder ayudar, a los pobres, dentro de la congregación, la iglesia, tiene, y el antiguo testamento, el templo, también tenía, esas contribuciones, voluntarias, pero, para estos hombres, eso no era suficiente, sino que para estos hombres, ellos habían ideado, una manera, en la cual, ganar más dinero, en la cual, enriquecerse, como un negocio, aprovechándose, de la devoción, de las demás personas, y lo que, aquí Juan nos relata, en el versículo 14, hermano, lo que nos muestra, es de que aquí, se estaba intentando, la gente estaba intentando, aprovecharse de todos, se nos habla, hermano, de bueyes, se nos habla, de ovejas, normalmente, las personas pudientes, las personas, las personas que tenían, una buena economía, aunque en aquella época, todos vivían, en extrema pobreza, a comparación, de lo que ahora nosotros, vivimos, pero digamos, las personas que tenían, cierta, cierta solvencia, de dinero, podían, sacrificar un buey, podían, sacrificar, una oveja, ¿quiénes eran hermanos, los que sacrificaban, palomas? ¿quiénes eran? Eran los pobres, hermano, ese, ese es un detalle, importante en este versículo 14, porque lo que Juan nos está mostrando, es de que ni los pobres, se salvaban hermanos, de este negocio, ni los pobres, se salvaban, de que se les robe, de que se les engaña, de que sus líderes judíos, de que estas personas, se aprovechen de ellos, ni los pobres, se salvaban de esto hermano, la religión, cuando se corrompe hermano, ya no muestra, esa empatía, ya no muestra hermano, esa misericordia, esa, esa preocupación, por los demás, sino lo que busca, es cómo puedo yo, sacar provecho, de las personas, sean, personas con dinero, sean de clase media, sean pobres, cómo yo, me puedo aprovechar, de ellos, de eso se trata, la, mucha de la falsa religión, en nuestra época, como con la época, de Jesucristo, hermano, estas personas, estaban, habían visto un negocio, y la forma de aprovecharse, de todo tipo, de personas, incluso, de los pobres, y ahora, como he mencionado hermanos, uno podría pensar, bueno, tal vez, estaban vendiendo, con la intención, de hacerles un favor, pero no es la realidad, en aquella época hermano, una persona, podía comprar un animal, para hacer un sacrificio, normalmente, el costo de un animal, era el salario, de un día, eso es lo que te costaba, comprar un animal, cualquiera de ellos sea, probablemente, obviamente, entre los bueyes, las ovejas, y las palomas, tenían un precio diferente, lo que se nos cuenta, hermano, la historia, es de que los saduceos, y los mercaderes del templo, le habían subido el precio, por lo menos, 15 veces más, aprovechándose, de la demanda, o no, porque cuando, se tenían, dos millones de personas, viniendo a Jerusalén, entonces, aprovechándose, de la demanda, del mercado, habían dicho, bueno, aquí, si vamos a poder, hacer un negocio, muy lucrativo, entonces, le vamos a subir nosotros, el precio, 15 veces más, el precio normal, de estos animales, es al precio, al que le vendían, a las personas, quizás, hermano, alguien podía ahorrar, y traer, esto es muy interesante, quizás, alguien, para no gastarse esto, en el templo, podía traer, sus propios animales, y eso es lo que sabemos, que hacían muchos, algunos que quizás, no vivían muy lejos, traían sus propios animales, convenientemente, escucha lo que sucedía, quienes eran los que, tenían que revisar, evaluar, los animales, para ver si eran dignos, para ser sacrificados, recordamos, en el antiguo testamento, que cuando se hablan, de los corderos, para ser sacrificados, tenían que ser limpios, sin manchas, sin contaminación, debían ser animales, sin ningún defecto, entonces, decías tú, sabes, los precios, en el templo, están un poco elevados, entonces, me voy a tomar el trabajo, de yo traer, mi propio animal, y entonces, llegabas a la puerta, del templo, y resulta que, te encontrabas, con los sacerdotes, que tenían que revisar, tu animal, debían revisar, tu animal, a ver si realmente, era digno, si realmente, no tenía ningún defecto, convenientemente, los saduceos, los sacerdotes, siempre encontraban, un defecto, aquellos animales, tu animal, hermano, debía ser, realmente especial, y ellos, la historia, nos cuenta, de que, encontraban, siempre, defectos, en los animales, que la gente, traía, para no tener, que gastar, en los animales, del templo, porque, porque solamente, podías comprar, animales, marca, saduceos, si, solamente, podías comprar, animales, los cuales, estén, verificados, y sellados, con la aprobación, de los sacerdotes, corruptos, de aquella época, si traías, tu propio animal, para intentar, ahorrarte, algo de dinero, no, probablemente, iba a ser defectuoso, probablemente, iba a ser defectuoso, esto también, hermano, y en esta corrupción, también, habían sido involucrados, los cambistas, Jesucristo, y aquí, el apóstol Juan, específicamente, nos habla también, después de los que vendían, bueyes, ovejas, y palomas, de los cambistas, estos cambistas, en cierta manera, eran necesarios, ¿por qué? porque el templo, solamente, aceptaba dinero judío, solamente, aceptaba, ciclos galileos, y como he mencionado, judíos, de todas partes, del mundo conocido, de aquella época, venían, desde el antiguo testamento, después de la deportación, babilónica, muchos judíos, se quedaron a vivir, en diferentes regiones, pero para las fiestas, venían, y estos judíos, traían, otro tipo de monedas, los cuales, las cuales, debían ser cambiadas, entonces, escucha, estos cambistas, en cierta manera, eran necesarios, eran necesarios, porque el templo, solamente, aceptaba ofrendas, y contribuciones, por, en ciclos galileos, en moneda judía, pero estos cambistas, igual, habían buscado, la manera, de aprovecharse, de esta situación, y nos cuenta, la historia, de que, ellos, muchas veces, llegaban a cobrar, quizás, mínimamente, el 12% de comisión, por cada cambio, sino, más, y con todo esto, hermano, nos encontramos, que la adoración a Dios, se había convertido, en un negocio, como he mencionado, hermano, aquí el problema, no es específicamente, que la gente tenga negocios, si, que la gente tenga algún trabajo, tenga algún tipo de empresa, en la cual, ofrezca algún producto, ofrezca algún servicio, y le ponga el precio, que quiera ponerle, el problema acá, es la adoración, el problema acá, es que se está haciendo, en medio del contexto, de la supuesta, adoración, a Dios, la adoración a Dios, había vuelto un negocio, entonces, tú ahora, para poder adorar, para poder honrar a Dios, para poder servirle, tenías que pagar primero, tenías que pagar primero, hermano, este, lamentablemente, es uno de los más grandes problemas, en cuanto a la religión, en la época de Jesucristo, como también, en nuestra época, como ya he mencionado, hermano, la iglesia tiene necesidades económicas, eso nadie lo va a negar, necesidades económicas, las cuales deben ser cubiertas, pero la Biblia nos dice, por el aporte voluntario, de la gente, el aporte voluntario, de la gente, el apóstol Pablo, va a decir, en primera Corintios, capítulo 6, segunda Corintios, capítulo 8, 9, que nadie nos obligue, que nadie nos manipule, que nadie nos fuerce a dar, sino que cada uno, según lo que haya prosperado, de su corazón, con alegría, dé para los gastos, de la iglesia, eso hermano, no lo estoy negando, si, la iglesia necesita, las contribuciones, de las personas, pero es muy diferente, hermano, volver la adoración, en un negocio, y lamentablemente, eso es lo que se ve, en la mayoría de las iglesias, en nuestra época, la fe, se ha convertido, en un negocio, y lamentablemente, este es uno de los ataques, que más se nos hace, a los cristianos, la fe, para ustedes, es un negocio, es más, hace unos, hace bastante tiempo, con mi esposa, vimos un documental, que salió en History Channel, si no me equivoco, que hablaba, de la fe cristiana, y su título, era, de que la fe, mueve montañas, pero montañas de que, deben haber escuchado eso, ha salido hasta en los, hasta en los noticieros, la fe mueve montañas, de dinero, es así como nuestra religión, lamentablemente, nuestra fe, es vista, y, en muchos casos, hermano, con razón, con mucha razón, porque, por lo que vemos nosotros, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 2, es lamentablemente, exactamente, lo que vemos, en nuestra época también, el apóstol Pablo, nos advirtió, de esto hermano, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, nos dijo, que se van a levantar, falsos maestros, los cuales, lo único que quieren, es lo terrenal, lo único que quieren, es llenar sus estómagos, satisfacer sus deseos terrenales, sus placeres carnales, hay muchos de ellos, pero nosotros, lamentablemente, no hemos escuchado, esa advertencia, no hemos escuchado, esa advertencia, y nos dejamos llevar, por hombres que han convertido, igual que en la época, de Jesucristo, en la fe, como un negocio, la iglesia católica, por más santa y purísima, que quiera anotarse, en su historia, jamás va a poder quitar, el hecho de la venta, de las indulgencias, es más, para la gente, que ustedes escuchen, católicos, que atacan a Lutero, y que atacan a Lutero, como si él hubiera formado, su secta, ustedes les pueden decir, claramente, Lutero era católico, ¿sabes hasta cuándo? hasta que viajó a Roma, y vio como a todos los fieles, incluso a los pobres, se les cobraba, para entrar al cielo, para entrar a sus templos, para adorar imágenes, se les cobraba, y ni siquiera, como la iglesia católica, necesitaba dinero, para construir, la capilla de San Pedro, para construir, la sinagoga de San Pedro, entonces, la iglesia católica, se le ocurrió, ¿sabes? no solamente, te vamos a cobrar, por ti, no solamente, vas a pagar por ti, sino también, te vamos a cobrar, retroactivamente, porque tu abuelito, debe estar en el infierno, tu abuelito, tal vez está en el purgatorio, pero puedes pagar por él, si quieres ahora, ahora tienes tú también, la oportunidad de pagar, o por tu tía, quizás que ya ha muerto, o por tu madre, o por tu bisabuelo, paga por los que quieras, porque esa es la forma, de entrar al cielo, y la iglesia católica, que ahora se hace ver, como supuestamente, muy pura, muy santa, y se hace ver, muy devota, esto está en su historia, y continúan haciendo lo mismo, tal vez no de la misma manera, pero continúan haciendo lo mismo, es más, hace no mucho tiempo, conocí una mujer, de edad bastante avanzada, que me dijo, yo tengo una indulgencia, de mi mamá, en mi casa, yo la tengo, escrita ahí, y sellada por la iglesia católica, de que mi mamá, después de lo que, el aporte que ella hizo, está exenta del purgatorio, la iglesia católica, hermano, continúa haciendo lo mismo, para ellos, es un negocio, la fe, es un negocio, la fe, es un negocio, no hace mucho tiempo, me tocó ir a una boda, las que ustedes saben, de que yo mucho tiempo, he trabajado como fotógrafo, para sostener a mi familia, sigo haciéndolo de vez en cuando, y me tocó ir a una boda, en la cual me encontré con un cura, el cual me quería cobrar dinero, por sacar fotos dentro de la iglesia, y yo le dije, yo, ¿por qué le tendría que pagar? Hable con el novio, si yo no me estoy casando, y el cura literalmente fue, habló con el novio, le dijo, si quieres que tu fotógrafo, saque fotos en mi iglesia, esto pasó en la iglesia del alto, tienes que pagarme, y en medio de la boda, en medio de la boda, ese cura, completamente sin vergüenza, está en medio de la boda, propiciando la boda, y les dijo, por si acaso, antes de continuar, quiero hacerles recuerdo, antes de salir, tienen que pagarme, si, la iglesia católica sigue igual, no será tan, 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 descarada, como fue en la época de Lutero, pero sigue igual, sigue igual, la iglesia cristiana evangélica, hermanos, no está mejor, cristiana evangélica, entre comillas, lo voy a poner, porque ninguna de las personas, o iglesias, que voy a mencionar, que hacen esto, sinceramente, se pueden conocer, se pueden, reconocer como iglesias, hoy día, se conoce, que la mayoría de las iglesias, están, sumergidas, en lo que es la teología, de la prosperidad, que es la teología, de la prosperidad, hermano, es lo mismo, que estamos viendo acá, quieres tú, el favor de Dios, quieres tú, honrar a Dios, quieres tú, adorar a Dios, dinero primero, la iglesia, hermano, ha estado décadas, haciendo esto, en nuestra ciudad, la iglesia, de la cual muchos de ustedes, yo sé que han salido, ha estado décadas, robando a la gente, y los que crean acá, todavía tengan alguna esperanza, de que los salcedos, se arrepientan, ojalá lo hagan, van a tener que devolver, el dinero, de décadas, de estar robando a la gente, con sus maratónicas, has escuchado, las maratónicas, has escuchado, hermano, no se salva nadie, de las maratónicas, yo he visto niños, entregando sus bicicletas, a esas maratónicas, después de la manipulación, que te hacen, porque si quieres que realmente, oremos por ti, si quieres que realmente, Dios te dé su favor, si quieres realmente, curarte, sanarte, que tener un mejor trabajo, que tu familia, tu fe tiene que ser así, de grande, entonces tu ofrenda, también tiene que ser, igual de grande, verdad, igual, de grande, hay iglesias, en las cuales, fuerzan a las personas, a dar el diezmo, la iglesia mormona, hace lo mismo, igual que muchas iglesias, cristianas, supuestamente, los fuerzan, tienen una lista, tienen una lista, y sobres, con los nombres de cada uno, obligándolos, a dar el diezmo, venden milagros, venden supuestamente, señales, hermano, ese es, ese es el negocio, de, esa es la corrupción, que se ve aquí, en el capítulo 2, hay otras iglesias, hermano, que tal vez, no hacen maratónicas, pero hay iglesias, que lamentablemente, se han vuelto un mercado, también, lo que Jesucristo, va a decir acá, ¿cómo tú ves eso? son iglesias, hermano, en las que sales a la puerta, y constantemente, están vendiéndote cosas, ¿has visto eso? es más, he escuchado de una iglesia, acá, que la conozco, Cristo viene, la cual es una iglesia, tan corrompida, es una iglesia, sinceramente, llena de, de actividad demoníaca, en esa iglesia, en la cual, cuando tú entras a su secta, dentro de sus reuniones, te hacen vomitar, y perdón por la, por darle esos detalles, pero, alguien tiene que decirlo, te hacen vomitar, y sabes, ¿qué hacen después de que sales? te venden comida, qué buen negocio, ¿verdad? buen negocio, y lo obligan, a sus miembros, a vender comida, a vender sándwiches, a vender gelatinas, a hacer esto y aquello, para vender, hay iglesias, hermano, en las que cada mes, hay quermeses, en nuestras iglesias, jamás hemos tenido una quermesa, y nunca la vamos a tener, ¿por qué? porque la iglesia no es un mercado, la iglesia no es un negocio, todo el tiempo hay quermeses, para la construcción, para el salario, para esto, para lo otro, eso es volver la iglesia, un mercado, en muchas iglesias, hermano, la adoración, o supuesta adoración, se ha vuelto un negocio, con lo que se conoce, como las panderentistas, ¿han visto eso? y parece muy inocente, ¿sí? un montón de niñas, tocando sus panderos, y con sus, y con sus vestidos, ¿sí? uno, no vas a encontrarte, en el Nuevo Testamento, tal ministerio, no vas a encontrar tal cosa, pero en muchas iglesias, eso es un negocio igual, es un negocio, porque tienes que pasar, estos cursos, los cuales te cobran, tienes que comprarte, el vestido, el vestido ese, y entre las panderetistas, andan viendo mal, quién tiene el pandero, más de marca, o más costoso, ¿sí? o el más ungido, si quiere, eso hermano, es hacer negocio, dentro de la iglesia, la iglesia no está para eso, la iglesia no está para vender, nada, nada, los adoredores cristianos, los músicos cristianos, en nuestra época, igual, ¿sí? ¿qué dijo Marcos Witt? Cristo ha hablado más del dinero, que del infierno, ¿qué tal eso? ¿será cierto? vamos a ir viendo eso, en el Evangelio de Juan, también en el Evangelio de Lucas, ¿sí? claro, a él le conviene decir eso, ¿no? porque para ir a uno de sus conciertos, es pagano, si realmente quieres adorar a Dios, con este ungido del Señor, ministro, no, nunca es gratis, ¿sí? nunca es gratis, y yo he visto ese tipo de adoradores, hermano, de primera mano, es más, lamentablemente, y me arrepiento, yo he sido su chofer, en algún momento, de esos tipos adoradores, los cuales dicen, que están adorando a Dios, y que son siervos del Señor, pero por si acaso, tenemos que alojarnos en este tipo de hoteles, y tienen que haber esta cantidad de entradas vendidas, si no, no vamos, si no, no vamos, ¿sí? porque nuestra adoración tiene precio, tiene precio, y los cristianos insulsos dicen, ay, ¿qué importa pagar 40 dólares, la unción que voy a recibir? lo que hacemos en la iglesia, cuando cantamos acá, no, aquí no, no hay, no hay presencia del Señor, no está el Señor, no cuenta, tiene que ser Él específicamente, vendiéndote un ticket, para un estadio, o para un lugar de conciertos, ahí realmente está la adoración, es un negocio, es un negocio, supuestos pastores, el pastor José mencionó a un falso maestro, que la verdad, no es tío, como la gente no se da cuenta, su nombre es Cash, ¿sí? o sea, realmente tienes que estar muy ciego, ¿sí? es Cash, Luna, ¿sí? y que yo quiero, yo soy enviado a las naciones, ¿no? sí, a todas las naciones que puedan pagarme 50 mil dólares por predicar, a todas ellas, con gusto puedo ir, no hay ningún problema, hermano, lamentablemente nuestra, nuestra, este, este nombre de cristiano, está igual, sumergido en esta, en esta infamia, que es, que es, que se ha vuelto un mercado, un negocio, y como he mencionado el día de hoy, hermanos, hay iglesias como Poder de Dios, Cristo viene, la iglesia, que han caído de eso de manera flagrante, así, realmente descarada, hay otras que, igual, lo han hecho, y con sus quermeses, con sus eventos, con sus ventas de cosas, la iglesia no está para eso, en la verdadera, la verdadera adoración, hermano, se había dejado a un lado, en aquella época, todo para qué, para hacer un mercado, un mercado, y les animo, hermanos, a tener mucho cuidado con esto, muchos músicos cristianos, caen en lo mismo, somos adoradores, ungidos, estamos yendo a, la gloria al Señor, pero para cobrar, quieres cobrar, por ir a un evento, a tocar música, ve, no sé por qué, le tienes que llamar a adoración, y cristiano, y, y aquí estamos honrando al Señor, y, no sé por qué, si vas a hacer eso, no cobres, la adoración de Dios, nunca es un negocio, jamás, debe ser un negocio, jamás, Jesucristo les va a decir, en este, en el, en el segunda, la segunda vez que Jesucristo, limpia el templo, les va a decir esto, Marcos 11, versículo 17, la casa de mi padre, debería ser casa de oración, para todas, las naciones, hermano, en el templo, de aquella época, contaba con lo que se conoce, como un atrio exterior, que era bastante grande, era bastante grande, nosotros sabemos, que en el templo, había diferentes lugares, había donde los hombres judíos, podían entrar, había donde las mujeres judíos, podían entrar, pero, también el templo, estaba diseñado, de tal forma, que los extranjeros, puedan acercarse al templo, para adorar, y orar al Señor, para ser parte, de esas fiestas, y entonces, por eso se tenía, este atrio exterior, el cual debía ser un lugar, donde los extranjeros, que hayan escuchado, del Dios judío, de la salvación, que les había dado, y que habían abierto, sus ojos a la realidad, ellos podían también ir, y compartir de esta fiesta, adivina, donde es que habían puesto, ellos a los mercaderes, y a los cambistas, en ese atrio, ya no les interesó, que la gente ore, no, ya no les interesó, que la gente busque a Dios, se acerque al templo, para adorar al Señor, no, habían convertido, ese lugar, que Jesucristo mismo, va a decir, debería ser casa de oración, para todas las naciones, en un mercado, lleno de bulla, lleno de suciedad, lleno de, lleno de, lleno de gente, comerciando, la iglesia, la adoración, no estaba hecha, para eso, y ahora hermano, cuál va a ser, la reacción de Jesucristo, cuál va a ser, la reacción de Jesucristo, si fuera Jesucristo, que te han dicho, Jesucristo hubiera dicho, no los juzguemos, si, para qué, para qué los vamos a juzgar, oraremos por ellos, si, o más bien, vamos a amarlos, si, no los vamos a juzgar, los vamos a amar, que Dios los juzgue, después, si, que Dios los juzgue, después, ya sería tarde hermano, si Dios los juzgue, después, ya sería tarde, porque cuando Dios los juzgue, después, ya no va a haber más opción, que es lo que va a hacer, Jesucristo hermano, escucha lo que va a hacer, Jesucristo, versículo 15 al 17, y haciendo un azote, de cuerdas, echó fuera del templo, a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas, de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, casa de mercado, entonces se acordaron sus discípulos, que estaba escrito, el celo de tu casa, me consume, hermano, Jesucristo es amor, Jesucristo es amor, dime si es amor, o no es amor, Jesucristo es amor, es amor, verdad, Jesucristo es amor, si, pero no es el amor simplista, que nosotros, muchas veces concebimos, el amor simplista, y superficial, ese amor, el cual socapa el pecado, ese amor ingenuo, el cual cierra los ojos, a la maldad, y no hace nada, Jesucristo hermano, es amor, y déjame decirte a quien ama, ama a su padre, y cuando su padre hermano, está siendo ofendido, adivina que es lo que va a hacer, Jesucristo ama la justicia, Jesucristo ama la santidad, Jesucristo ama la verdadera adoración, a su padre, el mismo va a exigir, en el capítulo 4, de este evangelio, va a exigir, que se le adore, en espíritu, y en verdad, Jesucristo ama eso hermano, y escucha, esto es bien importante, porque lo que estamos viendo acá, si bien he mencionado, que se ve la molestia, la ira, la justicia de Dios, también se ve el amor de Dios, por eso, los mismos discípulos, se van a acordar, el versículo 17, el celo de tu casa, porque tú tienes celo de algo, ¿sabes por qué? porque lo amas, porque lo amas, porque te interesa, porque realmente, es algo valioso para ti, cuando tú muestras celo, por alguien, o por algo, es porque realmente, crees que tiene valor, ¿qué tal si a alguien, le quisiera hacer daño, a mi esposa, y yo no, yo no, yo no hiciera nada, dirían que yo la amo, ¿qué tal si un hombre, quisiera molestarla, a mi esposa, y yo no me sintiera celoso, sería porque realmente, la amo, esto hermano, es muy importante, y voy a mencionarlo, más adelante también, porque hay mucha gente, que ve, que se corrompe la religión, que se utiliza a Dios, a Cristo, para robar, para engañar, y no hagamos nada, no digamos nada, ¿sí? Amémoslos, oremos por ellos, sí, oremos por ellos, no estoy diciendo que no, pero no hay ese celo, no hay ese amor, hermano, Jesucristo ama a su Padre, ama a la justicia, ama a la santidad, y lo que Jesucristo, está haciendo acá, es lo que la Biblia, demanda que se haga, el apóstol Pablo, va a decir, Romanos 12, versículo 9, que el amor verdadero, escucha bien esto, el amor verdadero, no es la ausencia del odio, el amor verdadero, va a decir el apóstol Pablo, es aborrecer lo malo, ese es el amor verdadero, aborrecer lo malo, escucha lo que va a decir el salmista, capítulo 97, versículo 10, los que amáis al Señor, aborreced el mal, aborreced el mal, hermano, Jesucristo está mostrando esto, esto acá, Jesucristo está mostrando esto acá, el celo de tu casa, me consume, en los otros pasajes, se va a mencionar también, hermano, el salmo, el salmo, más adelante, se va a mencionar, el salmo 69, versículo 9, en el versículo 17, perdón, se menciona el salmo 69, versículo 9, que es lo que se está diciendo ahí, hermano, se está diciendo, Jesucristo dice, cuando mi padre es ofendido, cuando su palabra, está siendo distorsionada, torcida, cuando su pueblo, está siendo abusado, yo lo siento, dice Cristo, no me puedo quedar así, yo lo siento, cuando Dios es deshonrado, Jesucristo lo sufre, cuando la religión, está siendo, está siendo utilizada, de una manera indigna, Cristo dice, yo me indigno, y hermano, Jesucristo se indigna, de tal manera acá, que incluso se va a poner físico, incluso Cristo, hermano, este es el Jesucristo, del que yo creo, si, no es, no es ese Jesucristo débil, que más parece una niña, que un salvador poderoso, Jesucristo hermano, aquí incluso se va a poner físico, va a tirar las mesas, va a agarrar un látigo, para que crees que agarró un látigo, hermano, para que crees que agarró un látigo, aquí Jesucristo, ahora no estoy diciendo, específicamente igual, si, pero Jesucristo se va a poner, físico acá, Jesucristo va a sacar a la gente, empujones, va a volcar, mesas, va a agarrar un látigo, para sacarlos, porque no va a soportar, que la adoración de su padre, se haya corrompido, de tal manera, y lo interesante hermano, es que cuando tu lees, al antiguo testamento, lo que Jesucristo está haciendo acá, incluso esto, es algo que evidenciaba, que Jesucristo era el Mesías, vayan conmigo a Malaquías, capítulo 3, el último libro, del antiguo testamento, y escucha lo que se va a decir, de nuestro Mesías, en Malaquías, capítulo 3, y en Juan, capítulo 2, es el cumplimiento, de lo que se nos dice, en el antiguo testamento, Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 3, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino, delante de mí, este es Juan el Bautista, se acuerdan, esto es lo que hemos visto, en el capítulo 1 de Juan, Dios envió un mensajero, para que prepare el camino, para el Mesías, y escucha lo que, luego dice del Mesías, y vendrá súbitamente, a su templo, el Señor, a quien vosotros buscáis, la llegada de Jesucristo, al templo hermano, iba a ser así, estos cambistas, estos mercaderes, están haciendo su negocio cotidiano, al cual ya están acostumbrados, por años, y de un momento a otro, pero esto va a surgir, de un momento a otro, como dice, el profeta Malaquías, súbitamente, y va a venir el Señor, al templo, al que vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, o sea, aquí viene, ha dicho Jehová, de los ejércitos, y escucha versículo 2, y quien podrá soportar, el tiempo de su venida, quien va a poder soportar, el tiempo de su venida, o quien podrá estar en pie, cuando él se manifieste, hermano, aquí está Jesucristo, enfrentándose solo, no se habla aquí, de los discípulos, específicamente, teniendo alguna, alguna, alguna acción, junto con él, solo, enfrentándose a un montón, a cientos de personas, y el profeta Malaquías, nos dice, quien podrá estar en pie, cuando él se manifieste, porque él es como fuego purificador, y como jabón, de lavadores, y se sentará, para firmar, y limpiar la plata, porque limpiará, los hijos de Leví, los afinará, como oro, y como plata, y traerá a Jehová, ofrenda, y justicia, hermano, más bien, lo que está pasando acá, los judíos, debería haberles, abierto los ojos, este realmente es el Mesías, porque esto es lo que iba a hacer, venir súbitamente a su templo, y limpiarlo, y lo está limpiando, Jesucristo muestra, esta indignación, esta ira, este enojo, este enojo, e ira santa, Jesucristo no está pecando acá, Jesucristo está haciendo lo correcto acá, está haciendo lo correcto, está haciendo lo que el Salmo 2, nos dice, ¿has leído el Salmo 2? Dios mismo va a decir, besen a mi hijo, y honrónlo, porque de repente, se inflama su ira, y los puede consumir, y Jesucristo está mostrando, ese carácter que Dios mismo dijo, que tiene su hijo, mejor honrenlo, mejor, asóciense con él, besenlo, inclínense ante él, porque de repente, su ira se enciende, y aquí Jesucristo está camino, a la Pascua, la cual debería haber sido, una fiesta, en la cual se apunte a él, lo señale a él, se instruye a la gente, para que la gente conozca, quién es él, y todas estas personas, habían vuelto toda esa fiesta, en un negocio, y Jesucristo, no lo va a soportar, no lo va a soportar, y en el versículo 17, como he mencionado, va a decir, entonces acordó a sus discípulos, que está escrito, el celo de tu casa, la palabra celo hermano, es la palabra celos, en el griego, que significa, los celos de un esposo, los celos hermano, de alguien, Salomón va a hablar de esto, en el Antiguo Testamento, los celos de un esposo, que realmente ama a su esposo hermano, si te metes con su esposa, Salomón va a decir, te convendría, no sé, meterte, desaparecer de la faz de la tierra, porque ese hombre, te va a perseguir, hasta encontrarte, y te va a intentar matar, porque esos son los celos, cuando alguien realmente ama, esos son los celos intensos, y los apóstoles, los discípulos, todavía no son apóstoles, en este momento, le van a, van a recordar esto, van a recordar, de que David dijo esto, en el Antiguo Testamento, los celos de tu casa, me consumen, cuando Dios es, es ofendido, cuando Dios es utilizado, cuando la religión, está siendo corrompida, el pueblo de Dios, está siendo explotado, está siendo abusado, Jesucristo dice, no, yo no aguanto estos celos, el apóstol Juan, nos presenta acá, como el cumplimiento del Salmo, estos celos, los cuales, no puedo evitar, reaccionar, hacer algo, debo hacer algo, y hermano, debo mencionar acá, de que, sinceramente, yo dudo mucho de gente, que dice seguir a Cristo, que cuando ven, que Jesucristo es utilizado, como un negocio, no hacen nada, no hacen nada, he tenido, unas discusiones, los últimos meses, con dos pastores, porque una de las, de las, una de las estrategias, que tiene la eclesía, para, querer, verse, un poco, para tener algo, de credibilidad, es invitar a otros pastores, de otras iglesias, de otras denominaciones, y los invitan a su radio, siempre para que hablen, de cualquier macana, de que cuánto nos tenemos que abrazar, de que, qué hacemos con una relación tóxica, macanas, y siempre los invitan, para hablar así, algo, algo bien superficial, algo, algo, algo sin, sin realmente relevancia, y justo, le tocó a dos pastores, que yo conozco, yo no creo, que sean pastores, si los estoy llamando pastores, porque así se hacen llamar ellos, y los invitaron, y hablar de abrazos, hablar de las relaciones tóxicas, justo a este pastor, supuestamente, que lo invitaron a su radio, que no es de su iglesia, si, y los invitan, como he mencionado, como para decir, miren, tenemos relaciones, con muchas iglesias, etcétera, yo le dije, sabes, tú has hablado, toda tu charla, de 20 minutos, creo, sobre las relaciones tóxicas, y te has olvidado, hablar de la relación de tóxica, de los Salcedo, hacia su pueblo, hacia sus miembros, y como los, los, los abusan, como los violan, como, como los, los, les roban, todo el tiempo, creo que te has olvidado de esa parte, si, y, y estos hombres me decían, y me respondían, ay, pero es que, nosotros, predicamos el amor, que tienes contra ellos, si, que tienes, Álvaro, debes tener algo personal contra ellos, que, que tienes, si tengo algo personal contra ellos, no voy a negarlo, lo personal es que se han metido con nuestro Cristo, con mi Dios, y han utilizado su palabra y su evangelio, para enriquecerse, de manera deshonesta, corrompiéndolo, y engañando a los insulsos, incluso hasta los pobres, a las personas, más necesitadas, si tengo algo contra ellos, de la misma forma, que Cristo tuvo algo contra ellos, en su momento, hermano, si no tengo ese celo, la Biblia dice, no puedo ser pastor, Tito 1, dice que, aquel, que quiera ser pastor, debe taparle la boca, a estos que quieren corromper la religión, debe levantarse, defender, y pelear contra los lobos, y es lo que Cristo, está haciendo, acá, Cristo no está siendo pasivo, Cristo está mostrando, hermano, esta reacción, de que cuando se meten, con mi Dios, no, aquí las cosas no van, yo no voy a poder, pasar de largo eso, voy a hacer algo, es inevitable, que haga algo, uno de los reformadores, decía esto, escucha, hasta un perro ladra, cuando atacan a su amo, si o no, hasta un perro, ladra, cuando su amo, es atacado, y los cristianos, que aman a Cristo, si, cuando ven que Cristo, es utilizado, cuando ven que Cristo, estertigiversado, que hacen, nada, nada, esta es hermano, una llamada a la acción, sobre todo a los varones, Jesucristo aquí, nos está mostrando, la masculinidad, Jesucristo hermano, cuando, cuando a él lo quieran atacar, de alguna manera, va a soportar muchas cosas, si, pero aquí se han metido, con la religión, aquí se han metido, con el evangelio, aquí se han metido, con la palabra de Dios, aquí se han metido, con la adoración a Dios, y que es lo que Jesucristo, va a hacer, escucha lo que Jesucristo, va a decir en Juan capítulo 10, versículo 11 al 13, para darles, para poner un poco de fundamento, a lo que acabo de mencionar, acerca de esos pastores, que, que cuando tienen la oportunidad, no hacen nada, yo le dije a uno de esos pastores, ojalá, diles, como tú tienes contacto, con la, con la chiva y con esos, diles que me inviten, con gusto, con gusto, con todo gusto, vamos, que me inviten, si, porque yo no voy a reaccionar como ellos, escucha lo que Jesucristo va a decir, Juan capítulo 10, versículo 11 al 13, yo soy el buen pastor, y el buen pastor pone, pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas, escucha lo que va a decir Jesucristo, más el asalariado, el que no es pastor, si no está asalariado, de quien no son propias las ovejas, que dice, debe venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, y las ovejas, y las dispersa, así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas, no, eso es lo que Jesucristo mismo dice, los pasos pastores, esos asalariados, son los que no van a mostrar, ese celo, no nos van a mostrar ese cuidado por el pueblo, no, no, van a ver al lobo, y no van a hacer nada, van a ver al lobo, y no van a hacer nada, y hermano, esto ni siquiera es solo para los pastores, tenemos después alertito 2, versículo 14, el apóstol Pablo va a decir, que Cristo ha dado su vida, para rescatar un pueblo, celoso de buenas obras, celoso de buenas obras, todo cristiano debería ser celoso, Jesucristo dijo hermano, cuando alguien venga y te pegue en la mejilla, dale la otra, pero que tal cuando alguien se mete con nuestro Dios, ahí no hay el mandamiento, de quedarnos callados hermano, ahí no hay el mandamiento, de no hacer nada, ahí el mandamiento, más bien de levantarse, proclamar la verdad, y mostrar ese celo, por las buenas obras, que Dios nos ha mandado, y Jesucristo hermano, muestra esto, sabiendo que se va a encontrar, con oposición, y la oposición a Jesucristo, la vamos a encontrar, hasta el versículo 18, donde Jesucristo les va a decir, esta es mi autoridad, ustedes quieren saber, que yo tengo la autoridad, para hacer esto, les voy a dar una prueba, escucha lo que le van a decir, versículo 18, y los judíos respondieron, y le dijeron, que señal nos muestras, ya que haces esto, esto es interesante, porque los judíos, le van a decir, sabes, ya tal vez podemos soportar, lo que acabas de hacer, aunque me puede imaginar hermano, la pasión de Jesucristo, ahora estoy, utilizando mis palabras con cuidado, si sabemos que Dios, es un Dios sin pasiones, me estoy refiriendo, al carácter, a la firmeza, que Jesucristo mostró acá, de que está en medio, de cientos de personas, y estas personas, le van a preguntar, con qué autoridad, hace eso, en lugar de sacarlo inmediatamente, y recordemos, Jesucristo está comenzando, su ministerio, hasta este punto, es más que un carpintero, de Galilea, de Nazaret, el hijo de José, más adelante, las cosas se van a poner, Jesucristo no hizo muchos milagros, hasta este punto, más adelante, vamos a ver que sí, empezó a hacer más milagros, pero la gente, al ver la autoridad, de Jesucristo, y la forma, y la firmeza, con la que va a hacer las cosas, le van a decir, cuál es tu autoridad, con qué autoridad, haces esto, pero aquí van a decirle esto, qué señal haces, qué milagro haces, hermano, para la gente, para la religión corrupta, de aquella época, lo que le daba autoridad, a alguien, era hacer milagros, hacer milagros, los falsos maestros, de nuestra época, hacen lo mismo, dicen hacer milagros, porque con eso, quieren hacerte creer, que ellos tienen cierta autoridad, y le van a decir, qué señal muestras, qué señal, queremos milagros, si tú nos muestras milagros, entonces vamos a creer en ti, si tú nos muestras milagros, entonces vamos a recibir tu corrección, si tú nos muestras milagros, vamos a aceptar tu exhortación, vamos a aceptar lo que has hecho acá, déjame hermano, entre paréntesis, decirte que toda la gente, que se acerca a Cristo, por milagros, no dura, y no son verdaderos cristianos, y es algo que vamos a ver, en el evangelio de Juan, cuando se acercan, y su deseo, son específicamente, los milagros, no, Juan capítulo 6, Jesucristo mismo, le va a decir, ustedes me están buscando, por los milagros, y en ese mismo capítulo, un montón de gente, lo va a abandonar, porque no van a recibir, su palabra, Jesucristo mismo, va a decir, en el capítulo 12, versículo 37, lo mismo, los incrédulos, son los que andan pidiendo, milagros, 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 las naciones adúlteras, y corruptas, los pueblos, las comunidades, corruptas y adúlteras, Jesucristo va a decir, nosotros evangelios, son los que piden milagros, Pablo va a decir, el pueblo a mí, me ha pedido milagros, los judíos, me piden milagros, y yo predico a Cristo, yo predico a Cristo, y este crucificado, ese es mi mensaje, y esta gente, como he mencionado, le va a pedir milagros, queremos ver un milagro, y escucha lo que Jesucristo, les va a responder, versículo 19, respondió Jesús, y les dijo, destruido este templo, y en tres días, lo levantaré, ahora aquí Jesucristo, si está hablando, en cierta manera, un poco, de manera misteriosa, aunque los judíos, deberían haber tenido, el conocimiento suficiente, para entender, lo que Jesucristo, estaba diciendo acá, como he mencionado, los judíos, ya deberían haberlo reconocido, como su Mesías, si ellos verdaderamente, habían leído, lo que decía Malaquías 3, y ver lo que Jesucristo, estaba haciendo, lo deberían haber reconocido, como su Mesías, pero no, no va a ser suficiente, lo que Jesucristo, está haciendo, lo que la palabra de Dios, ya había dicho, sino que ellos van a decir, queremos señales, y Jesucristo, les va a decir, ok, les voy a dar una señal, destruyen este templo, y en tres días, lo levantaré, los judíos ciegos, no van a entender, lo que Jesucristo les dice, por eso le van a responder, versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años, fue edificado este templo, y tú en tres días, lo levantarás, pensando de que Jesucristo, está hablando, del templo de Jerusalén, templo que había sido destruido, en la época, de la deportación, babilónica, templo que había sido destruido, y que había empezado, a ser reconstruido, y que en la época, de los judíos, porque los judíos, ya tenían tratos, con los romanos, los líderes judíos, Herodes el Grande, estaba también, haciendo reconstruir, este templo, y todavía, para la época de Jesucristo, no estaba terminado, de construir, a pesar de que 46 años, ya se había estado edificando, templo que dicho, sea de paso, en el 70 después de Jesucristo, va a ser completamente destruido, y nunca más, se va a levantar, hasta nuestros días, y los judíos, van a pensar, Jesucristo está hablando, de este templo, pero no, escucha lo que va a decir, versículo 21, más él hablaba, del templo, de su cuerpo, esto es importante hermanos, porque en este contexto, en este pasaje, del evangelio de Juan, comenzando este evangelio, se nos presenta ya, esta expresión, del cuerpo, como un templo, esto es importante, por eso Jesucristo, en el capítulo 4, va a decir, no se trata del templo, no se trata del templo, de los judíos, en Jerusalén, sino se trata, de las personas, más adelante, el apóstol Pablo, va a decir, 1 Corintios 3, 1 Corintios 6, que nosotros, somos el templo, del Espíritu Santo, si o no, y Jesucristo acá, él mismo, ya empieza a usar, esas expresiones, para él, y va a decir, no mi cuerpo, es mi cuerpo, Jesucristo se está refiriendo, a su propio cuerpo, y entonces, ¿qué es lo que Jesucristo, les está diciendo aquí, a los judíos, ustedes quieren una prueba, de la autoridad que yo tengo, su prueba, va a ser, mi resurrección, esa va a ser la prueba, ustedes quieren prueba, de que yo tengo la autoridad, para entrar al templo, y poner en orden, las cosas, la prueba, va a ser, mi resurrección, mi victoria, sobre la muerte, esa va a ser, la prueba, y escucha, lo que va a decir, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, vayan conmigo, Romanos capítulo 1, escucha, cuál es importante, la resurrección, y el apóstol Pablo, mismo, va a reconocer, hermano, de que la resurrección, es, el evento histórico, el cual, nos ha probado, de manera definitiva, y conclusiva, quién es Jesucristo, si Jesucristo, no hubiera resucitado, él hubiera sido, uno más, escucha, ya había habido, en el pueblo judío, revolucionarios, revolucionarios, que querían cambiar las cosas, que querían derrocar a los romanos, ya había habido ese tipo de hombres, pero murieron, como va a decir, uno de los líderes, en el capítulo 5, si no me equivoco, de hechos, murieron, y su revolución, y sus ideas, perecieron con ellos, pero Jesucristo, va a ser distinto, sus ideas, su predicación, su palabra, lo que él hizo, hermano, dos mil, veintidós años después, sigue acá, y cuál es el motivo, el motivo, hermano, es que su resurrección, verdaderamente, nos ha probado, quién es él, escucha Romanos 1, versículo 4, que fue declarado, hijo de Dios, con poder, según, el espíritu, de santidad, por la resurrección, de entre los muertos, hermanos, si Jesucristo, no hubiera resucitado, entre los muertos, puedes ponerlo, a nivel de Mahoma, de Buda, de la Virgen, de Don Bosco, acabo de ver su foto, ahí al lado, del que quieras, si, del que quieras, puedes ponerlo, si, si él no resucitó, sería como cualquier otro hombre, el apóstol Pablo dice, su resurrección, es la prueba, es la declaración, pública, con poder, de que él es el hijo de Dios, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué su resurrección, iba a ser la prueba, de la autoridad que él tiene, y de que él es el hijo de Dios? ¿por qué? ¿por qué su resurrección? ¿quién es el único, que tiene poder, sobre la vida y la muerte, hermano? Dios, ¿sí o no? Entonces, viene un hombre, que se llama Jesucristo, que nace en Belén, que crece en Nazaret, que es hijo de José, que es carpintero, y este hombre se levanta, y dice, yo soy Dios, yo soy Dios, ¿sí? Ahora imagínate, que este hombre, el que dice, yo soy Dios, Jesucristo, es un mentiroso, es un falso maestro, es un engañador, ¿por qué Dios, lo resucitaría? Si Dios es el único, que puede resucitar, ¿o no? ¿por qué Dios, lo resucitaría? ¿por qué? Si era un engañador, si era un falso maestro, si era, si era, un farsante, ¿por qué Dios, lo resucitaría? La respuesta es que Dios, lo resucitó como una prueba, de que Él, es Dios. Todo lo que vamos a ver, en el Evangelio de Juan, hermano, es probado, por la resurrección. Jesucristo va a decir, yo soy, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy antes que Abraham, yo soy, yo soy Dios, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. yo y el Padre, somos uno. Y la prueba de toda esa autoridad, la prueba de quién es Él, es su resurrección. Y Jesucristo le dice a los judíos, de su época, ustedes quieren ver una prueba, la van a ver. Destruyen este templo, y van a destruir, estos hombres se van a encargar, de que Jesucristo muera. Aquí Jesucristo, hermano, nos está adelantando, lo que va a suceder en el Evangelio, Él va a morir, su cuerpo va a ser destruido. Más allá de que sea destruido, por los judíos, por los romanos, su cuerpo, su alma va a sufrir, porque Dios mismo lo va a quebrantar, para llevar la ira, que tú y yo merecemos. Y Jesucristo va a decirle, saben, la prueba de que yo tengo la autoridad, es que voy a resucitar. Después de haber sido muerto, por los romanos, después de haber recibido la ira de Dios, en su lugar, voy a resucitar. Y esa va a ser su prueba, de que yo soy autoridad. Ahora, lamentablemente, los judíos, hermano, ni con eso van a querer creer. Jesucristo mismo, en Lucas capítulo 16, nos va a decir, de que ni con la resurrección, ¿qué van a hacer los judíos? Van a saber que Jesucristo ha resucitado, ¿y qué van a hacer? Van a mentir. Van a pagarle a los guardias romanos, ¿para qué? Para que mientan, y digan que los discípulos, se robaron el cuerpo. Algo de lo cual, ya hemos hablado en nuestra exposición, de primera Corintios capítulo 15. Y hermano, esto es un detalle tan importante, que escucha lo que el apóstol Juan, nos va a decir en el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto es bien interesante. Jesucristo muere, hermano, ¿y qué hacen los discípulos? ¿Qué hacen los discípulos? Se ocultan, tienen miedo. Las mujeres, más bien, son las que van a salir ahí a, 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 a ungir el cuerpo de Jesucristo en la tumba. Los discípulos van a tener miedo, pero Jesucristo se presenta a ellos resucitado, y esos discípulos cobardes, esos discípulos con miedo, esos discípulos ocultos, se van a parar, y proclamar a los asesinos de Cristo, de que Jesucristo ha resucitado, y él es el Mesías, y que deben creer en él, y arrepentirse de sus pecados. Incluso en medio de la oposición, Hechos 4, versículo 2, Hechos 4, versículo 38, Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo, sabiendo que los griegos se van a burlar de él, por hablar de la resurrección, va a decirles, no me importa, yo les voy a hablar de la resurrección. Le va a escribir una carta a los corintios, en medio de una cultura griega, y les va a escribir todo un capítulo, acerca de la resurrección. Porque la resurrección es la prueba de que Jesucristo es quien dijo ser. Y si Jesucristo es quien dijo ser, entonces eso significa, de que si yo pongo mi fe en él, hermano, mi eternidad está asegurada. Porque él dijo ser Dios, y él dijo que iba a morir por los pecados de su pueblo. Y si yo he creído en él, puedo estar seguro que lo que él ha dicho, se va a cumplir. Puedo estar completamente seguro. Y los discípulos, el apóstol Juan mismo nos dice, los discípulos mismos se acordaron. Cuando Jesucristo resucitó, él ya nos había dicho esto. Él ya había dicho eso en este momento de la purificación del templo. Él ya nos había dicho esto. Y es eso a la forma en la que Jesucristo le responde a la oposición. A la oposición en contra de lo que acaba de hacer en la purificación del templo. Y les dice, sí, yo tengo autoridad y les voy a demostrar mi autoridad por la resurrección. Hermano, como he mencionado, Cristo está empezando su ministerio acá. Y Cristo no está siendo para nada políticamente correcto. Cristo, cuando la ocasión lo requiere, se va a levantar a defender la honra de su padre y va a atacar los abusos hechos a su pueblo. Aquí quiero añadirle algo, hermano. Jesucristo está en el templo. La Biblia dice, hermano, de que nosotros ahora somos el templo. Cada cristiano es el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. La Biblia dice, hermano, en este momento, Jesucristo está festejando la Pascua que se había dicho en Éxodo, esa muerte recordatoria de ese cordero que había muerto. Como ya he mencionado, hermano, en 1 Corintios 5, se nos dice, ¿quién es nuestra Pascua? Cristo. Sí, Cristo. Y Jesucristo aquí nos dice cuál es la autoridad que Él va a tener y cómo nos la va a mostrar, como lo he explicado. Y mi pregunta, hermano, es, ¿por qué nos reaccionamos como Cristo cuando vemos su nombre deshonrado? Él es nuestra Pascua. Cuando su pueblo es abusado, ¿por qué no hacemos nada? ¿Por qué no decimos nada? ¿Por qué no elevamos la voz? No te estoy diciendo que te compres un cinturón y vayas a las puertas a pegar gente, hermano. Pero, ¿dónde está el celo por su casa? ¿Dónde está el celo por su adoración? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese celo, hermano? O realmente lo que nos importa es el dinero, quedar bien con las personas, el negocio. ¿Dónde está el celo por Dios, hermano? Jesucristo acá nos está mostrando eso. Nos está dando su ejemplo que está bien, yo sé que hay diferencia. Hay cosas que no podemos seguir al pie de la letra respecto a Él tenía una autoridad que nosotros no tenemos. Pero, hermano, ¿dónde está ese celo? ¿Dónde está esto de lo que Jesucristo muestra acá? Al entender de que Él es nuestra Pascua, de que su pueblo es ahora el templo de Dios, nosotros, te puedo asegurar, tenemos la misma responsabilidad de no permitir que la religión se corrompa, de que la adoración se vuelva en un negocio, que su pueblo sea abusado, tenemos la misma responsabilidad, no permitir que eso suceda. Gracias.